hola tauro bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros si tú también crees esto que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros escribe hecho está en los comentarios de este vídeo también te quiero decir que te quiero muchísimo que te llevo en mis oraciones y siempre te llevo en mi corazón esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero la segunda también podría ser una lectura en espejo no la segunda podría ser para los solteros es para los solteros y la tercera para la economía si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar si tú requieres que yo ore por ti por cualquier motivo por cualquier situación lo puedes hacer a través de los comentarios de este vídeo yo respondo en la menor brevedad posible y si tú requieres una lectura de tarot personalizada conmigo la puedes agendar a través de mi whatsapp en la descripción en el primer comentario de este vídeo lo puedes hacer bueno también te quiero invitar cariño mío a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper general para ustedes te están diciendo que seas honesto contigo mismo contigo misma que no te digas mentiras ya que hay cosas que se terminaron bueno se terminaron hay cosas que van a comenzar listo pero ya no te engañes más a ti ya no te digas más mentiras porque tienes que aceptar ciertas realidades que están sucediendo en tu vida si esa persona ya no quiere bueno ya no les busques más si ese trabajo ya no fue listo o si hay algo que el universo te está sacando de cierta situación de ciertas personas de ciertas cosas bueno hazle caso al universo porque viene algo totalmente bueno y maravilloso para ti y si lo quieres escribir en los comentarios del vídeo lo puedes hacer a partir del día de hoy yo soy honesto honesto conmigo mismo conmigo mismo bueno ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su relación por su persona especial vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti tu persona especial y que piensa de ti tu persona especial y vamos a ver qué me les ha con qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de sus guías espirituales bueno tu persona especial si te quiere o sea no te puede decir que no te quiere pero es una persona celosa yo podría decir que es una persona tóxica es una persona muy muy celosa es una persona que te hace escenas de celos bastante bastante complicadas no le pueden decir nada no puede saber nada de ti nada negativo porque todo se lo toma a pecho y todo dice que es verdad bueno es una persona que es muy desconfiada muy seguramente tiene heridas de abandono de niño de niño interior ni interior y qué bueno requiere de ayuda requiere ayuda o sea no es su culpa pero sí es su responsabilidad buscar ayuda tú lo puedes acompañar tú la puedes acompañar pero no te puedes hacer responsable de lo que él o a ella le hayan sucedido en su vida anterior ya en su pasado lo que está sucediendo con ustedes ahora sí es responsabilidad de los dos pero lo que le haya pasado antes tú le puedes sugerir a tu persona especial de que se busquen una terapia un consejero de pareja para que los pueda orientar en esta situación y bueno y eso no se convierta en una batalla campal entre ustedes dos que se convierta en una tortura para ti y para tu persona especial tu persona especial espera que mira al parecer lo que dice lo siguiente hay personas de tu pasado amoroso que como que no los dejan en paz a ustedes o sea aparte de que tu persona especial es celoso celosa o sea aparte de todo eso hay personas de tu pues de tu pasado amoroso una persona o varias personas que te están rondando a ti recuerda que eso podría ser una lectura en espejo y bueno y eso la verdad es que no le ha caído muy bien a tu persona especial porque pues claro por supuesto que sí o sea es una situación bastante complicada bastante fea que tú estés con alguien y que los ex de mi pareja vengan a buscarlo vengan a buscarla a mandarle mensajes a llamarlo a llamarla bueno esa situación no es para nada agradable absolutamente para nadie y aparte de todo que tu persona especial ya de por sí es celoso y celosa bueno esto ha venido como que a echarle leña a ese fuego y eso se está convirtiendo como que color de hormiga de hormiga brava es poquito tu persona especial piensa que que toda cualquier tipo de situación maluca grave complicada entre ustedes dos que es algo que se puede evitar que es algo que se puede solucionar hablando poniendo límites a estas personas y siendo lo más sincero lo más sinceras el uno con el otro eso es lo que piensa de ti tu persona especial que es algo que se puede conversar que se puede hablar pero que se tiene que hacer ya en este momento en este instante para que las cosas no tomen un color feo como que como que las cosas no se puedan solucionar bueno vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano mira hay algo bonito hay algo espectacular entre ustedes dos ustedes dos podrían estar llegando a formar una familia llegar comenzar a formar algo bonito pero mira hay hay cierta situación que se puede estar presentando entre ustedes dos bueno el uno hay una persona que va a ser como muy psicodependiente de la otra esto tampoco puede ser así de esta manera porque o sea eso se genera como un desequilibrio en la relación como que el uno da más y el otro como que siente que no que no está dando lo suficiente cosas así ya que no sean psicodependientes el uno del otro que listo formen una pareja una unidad un equipo sí pero que también tengan el espacio suficiente para poder desarrollarse como personas individuales ustedes pueden salir adelante pueden tener una algo muy muy bonito adelante pero tienen que cuidar esto esta cuestión de esta psicodependencia está muy dada porque la persona que es psicodependiente tiene como un desequilibrio emocional no tengo que esté loco loca no sino que tiene como demasiadas altas o bajas o tiene una depresión de base que no se ha solucionado que no se ha mejorado entonces pues esto lo puede llevar como a sentirse como demasiado inseguro insegura para tomar decisiones pero si ustedes buscan ayuda profesional algún consejero que les pueda ayudar esto se puede solucionar muy muy bien de resto bien perfecto o sea lo que está sucediendo ahora se puede solucionar pueden hacer una familia bonita y toda la cosa bien o sea solamente tienen que solucionar esa situación que están diciendo los ángeles bueno la verdad es que hay uno de ustedes dos que tiene muchas dudas acerca de esta relación pero te están diciendo que dentro de los cuatro días siguientes estés muy pendiente de tus sueños lápiz y papel al lado de tu cama y apuntas lo primero que recuerdes de cuando te despiertes acerca de tus sueños apúntalo y al cabo de los cuatro días consulta el significado de esos sueños de esos cuatro días ahí vas a encontrar un mensaje y una respuesta de tus guías espirituales porque al parecer como que estás muy confundido muy confundida como que no sabes qué hacer bueno ese consejo te lo doy si no quieres escuchar el consejo de nadie y tu intuición te está fallando bueno hazlo así de esa manera deja que tus guías espirituales te guíen en esta situación vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy bueno que ustedes deben organizarse más me están diciendo que deben organizarse más esa es la carta de la tejedora y que tengan en cuenta que una relación firme y bonita duradera en el tiempo se hace de la misma manera como se hace un tejido punto a punto viendo que quede bien si queda algo mal hay que desbaratarlo y volverlo a hacer es así de esa manera bueno yo soy artesana soy tejedora y les digo que soy muy perfeccionista en lo que yo hago en mis tejidos y en todas mis cosas y que yo desbarato las veces que tengo que desbaratar y vuelvo a hacer las veces que tengo que hacer para que me aquí para que a mí me quede bonito como yo quiero entonces así mismo también no pueden hacer ustedes tampoco ser obsesivos no pero si lo que pueden hacer es bueno hicimos esto mal pidámonos disculpa perdón corrijamos hicimos esto bien celebrémonos y sigamos adelante de esa manera ustedes así pueden hacerlo y pueden avanzar definitivamente ahora ya en ese momento lo que tienen que hacer es bueno ponerle límite a ciertas personas de su pasado porque bueno eso sí pueden estar incluyendo te están diciendo las hadas en este momento que no tengas miedo de cantar no tengan miedo de decirle a tu persona especial lo que piensas lo que quieres lo que sientes lo que esperas de esta relación lo que quieres planear lo que quieres lograr grande chiquito bueno excelente espectacular todo pero hablen y sigan adelante con la relación de ustedes bueno si quieren manifestarlo en los comentarios de este vídeo puedes escribir perfectamente mi pareja y yo tomamos la decisión de avanzar aquí y ahora bueno bueno esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación les mando mucha luz muchos abrazos para que tomen la mejor decisión ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritos y solteritas vamos a ver que me les dicen las cartas a ustedes mis solteritas y mis solteritos para el día de hoy que me les está pasando y que se me les espera en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de sus guías espirituales que me les pasa mis queridos amigos y amigas que me les sucede tienen cierta situación desfavorable para ustedes han tenido que romper con ciertas situaciones con ciertas cuestiones que la verdad ustedes están gastando causando bastante bastante dolor en este momento tienen que tener muy en cuenta cuestiones legales que no los estén afectando que no les estén perjudicando en los en cualquier aspecto de la vida de ustedes bueno papeles que tengan que firmar asesórense muy bien no en a firmar ustedes a la loca permisos de negocios de trabajos permisos legales para permanecer en algún país háganlo para que no vayan a tener dificultades bueno vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano mira ciertos problemas económicos ciertos problemas económicos que se te van a presentar pero me dicen las cartas que tú no pierdas la fe porque tú vas a lograr superar esos problemas económicos tal vez inicialmente te van a causar desesperación te van a alcanzar angustia incertidumbre pero las cosas se van a resolver muy muy bien te están diciendo los ángeles que saldrás de una época estéril lo que te estoy diciendo ten paciencia cree en el universo cree en ti mismo sigue trabajando sigue luchando porque las cosas tienden a mejorar en tu vida no pienses que todo va a ser malo todo el tiempo no viene algo bueno algo maravilloso para ti manifiestalo creelo medita hora reza pide todo lo que tú quieras y sigue trabajando duro así como tú eres tan trabajador tan trabajadora porque las cosas tienden a mejorar en tu vida vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy bueno te están diciendo que viene una época buena para ti es la carta de la pasión viene una época excelente para ti va a llegar un dinero muy seguramente por algún trabajo o por una herencia bueno vamos a ver ahora qué te dicen las hadas para ti el día de hoy que recuerdes que sólo somos polvo de estrellas que vinimos a este mundo a este planeta aprender a disfrutar a ser felices y que vamos a estar por un tiempo cortico entonces disfruta al máximo así como ese pajarito que está cantando que disfruta cantando bueno en estos días nos han estado acompañando mucho mucho los pajaritos disfruta todo lo que tú tienes todo todo lo que tú haces todo lo que tú recibes disfrútalo poco mucho bueno y si lo quieres escribir en los comentarios de este vídeo hazlo yo disfruto al máximo mi vida aquí y ahora no importa mis problemas dificultades disfrútalo bueno pero ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante en este momento por tu economía por su economía bueno vamos a ver qué me les está pasando a ustedes mis queridos y mis queridas amigas bueno la verdad es que hay cierta situación que ha sido bastante perjudicial para ti pero yo te digo que tú esto se va a resolver a tu favor no pierdas la esperanza no pierdas la esperanza porque las cosas tienden a mejorar para ti con respecto a tu economía y no solamente en ese asunto sino también en los demás aspectos de tu vida te están diciendo los ángeles que serás fecundo en hijos y en cosecha todo el esfuerzo que estás haciendo todo el esfuerzo que tú haces no va a ser en vano no es en vano los hijos no necesariamente tienes que ser hijos de carne y hueso también podrían ser sueños proyectos que vienen para ti definitivamente que bueno que se van a realizar te va a ir muy muy bien solamente tienes que tener un poco de paciencia también me dice el tarot de egipcio el día de hoy te están diciendo que te olvides como de los resultados del pasado si te fue mal en el pasado como que dejes ese pasado en el pasado que ya no pienses más en lo que no ganaste en lo que perdiste en lo que dejaste de ganar ya no pienses más en eso sigue adelante con tu vida bueno sigue adelante con tu vida y piensa bien antes de tomar una decisión que la decisión sea sabia no solamente con respecto a tu vida sino con respecto a tu dinero sino con respecto a tu vida en general por este lado las hadas te dicen no busques la aprobación de nadie bueno tú tienes la capacidad tú tienes el talento tienes los recursos para seguir adelante bueno entonces este es el momento como de caminar un poquito solo un poquito sola en cuestiones de trabajo de economía bueno si tienes dudas investiga analiza pero sigue adelante esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad